¿Qué es la palabra del Señor? Entonces, los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra que Dios nos ha dado por ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, Procédito de Antioquía, queridos amigos. Y por ahí te leí la ñajendú, vean, lleva. Pero como siempre, en toda comunidad, hoy mantenga la problema mía, lleva. Coa, poñe, poñe, no, ma, eh, oño, cana y mi, mi, coa, ya, y a ellos le atienden mejor, a nosotros no nos atienden bien. Pero lo lindo es que ante la crisis viene la respuesta. No, somos nosotros quienes tenemos que generar la respuesta en la medida en que le tenemos a Dios. Y así entonces la fuerza del Espíritu que elige a estos siete hombres que se pondrán al frente de la comunidad. Pero hay otro elemento importante, no está bien que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para meternos simplemente en las cosas de la distribución de los alimentos. La palabra de Dios es esencial. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.